Aleluya Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena del gozo Porque tu palabra Habla de amor y de paz En cambio del mundo solo hay maldad En cambio del mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesucristo Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy santisfecha Porque mi vida en Cristo está Aleluya Mi alma es de la maestra Solo te pido Jesús que perdone A los hombres que no te conocen Porque ellos son dobles tinieblas Porque tú eres tú Que alumbra los pensamientos Porque tú eres tú de la salvación Porque tú eres tú de la salvación Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy santisfecha Porque mi vida en Cristo está Aleluya Yo, yo... Tú eres tú de la salvación ¡Te doy gracias Señor! Tú, tú eres tú de la salvación Tú, darte Sag sty ты no me gusto Te doyategory saludable Tú, don'taliaión Y yo, 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 yo... Gracias por ver el video.